¿Qué tal? Concluimos ya a California, Ensenada y Mexicali. La verdad es que muy buenas reuniones, muchas gracias a todos que hicieron posible eso. Y ya terminando a las 6, aunque aquí hace un calor más de 40 grados, nos venimos a una cantina tradicional, popular, que se llama La Conga, aquí en Mexicali, donde dicen, se inventaron las chabelas. Así es de que te invito el día que estés por acá. Ánimo, saludos.